José Asuncio Flores Y realmente como ahora recién se inauguró Muchísimo más lindo, obviamente Obviamente que a la costa negra de allá del centro Le falta este tipo de distracción para criaturas, obviamente Le falta Es lo que dice, gracias papito Bueno, es lo que dice la gente, es lo que dice la señora, verdad Muchos niños que están disfrutando realmente Aprovechando lo que es este espacio que está nuevo, que está impecable Acá el padre de familia también, amigo, brevemente nomás Bueno, bueno, no quiere hablar Pero ven, están los chicos aquí jugando, divirtiéndose Que es lo bueno de este espacio Que puedan aprovechar para hacer actividades físicas El clima también se comporta y está bastante agradable Así que eso también ayuda en cierta manera A que puedan gozar de lo que es esta inauguración oficial Están los sube y bajas, están los pequeños toboganes Las zamacas también para la gente Y bueno, y los no tan chicos que están aprovechando también el sube y baja ¿Cómo estás? Bien Se están divirtiendo, ¿verdad? Claro ¿Se ande por acá nomás? Sí ¿Qué les parece lo que es la costa negra? Bien, es más divertida que la otra Tiene mucho más juego parece, ¿verdad? Sí ¿Le gusta entonces? Sí Excelente, gracias Bueno, es lo que dice la gente Acá una señorita olimpista te está divirtiendo Sí ¿Estás por acá nomás también? Sí ¿Y te gusta más que la otra? Sí Bueno, gracias, ahí está Con la energía que le caracteriza a los jóvenes Judith y Raúl Este es el ambiente bastante familiar, divertido y por sobre todo lleno de alegría compañeros Renata, vamos a seguir de cerca todo lo que pasa de esta gran inauguración de la costanera sur La habilitación y ojalá que lo puedan usar bien Se pueda cuidar este nuevo espacio ¿Por qué? Gracias.